Hola, bienvenido una vez más a este curso de Salmo capítulo 2. ¿Por qué es importante estudiar este Salmo capítulo 2? Este Salmo es muy importante para la iglesia debido a que tiene un gran contenido profético. Dios abrió su corazón en estos 12 versículos y nos dejó ver una ventana profética de lo que va a pasar en esta generación, en la última generación, antes de que el Señor Jesucristo regrese. Y este Salmo lo podemos dividir en cuatro partes y por eso este curso tiene cuatro capítulos diferentes. Así que en esta sesión vamos a ver un preámbulo de estos cuatro capítulos para ver de qué se trata este Salmo en una manera general. La primera parte de este Salmo es el versículo 1 al 3. Esos tres primeros versículos podemos ver la primera escena de esta gran imagen profética o visión profética que tuvo David. Y él puede ver la rebelión de las naciones. Él puede ver la última generación que va a existir en la tierra antes del reinado de Jesucristo. Y él puede ver que ellos se juntan a una sola voz. Ellos están unidos. Los reyes de la tierra, que habla de los presidentes y los líderes de las cabezas de todos los estados y de todos los países. Él puede ver que los reyes están unidos. Están confabulando, están reunidos, planeando algo en contra de Dios. Y también ve que sus príncipes, que en ese tiempo eran las personas que hacían las legislaciones y todas esas cosas, que en este tiempo serían los gobernadores o también los legisladores o los jueces o cualquier jefe de cualquier departamento de estado, de educación, etcétera, etcétera, de economía. Y él puede ver que tanto los reyes como los príncipes se juntan a una sola manera de pensar. Ellos están unidos. Y la única cosa que los une es hacer guerra en contra de Dios y en contra de Jesucristo. Y podemos ver esta rebelión que es tremenda y que están confabulando en contra de Dios. Y yo creo que David estaba en shock porque podía ver que, número uno, en el tiempo de David no había esa unidad a nivel mundial. Estaban todos los idiomas esparcidos, etcétera. Pero ahorita estamos en un momento en donde podemos ver que las naciones se están uniendo. Y David puede ver que va a haber una rebelión expresada a todo nivel gubernamental en las naciones en contra de Dios, en contra de su ungido, que es Jesucristo, y en contra de su palabra. Y ellos dicen, vamos a romper sus ligadores. Vamos a echar de nosotros sus cuerdas. Ya no queremos más la palabra de Dios ni las definiciones de amor, etcétera, etcétera. Esa es la primera escena. Yo creo que David estaba en shock. En la segunda escena, en los otros tres versículos que siguen, él puede ver ahora al Padre que está en los cielos. Y él puede ver la respuesta del Padre a la respuesta de las naciones en contra del liderazgo de Jesús. Y él puede ver un Padre confiado, un Padre que se ríe, y un Padre también que les hace saber a ellos y a las naciones que él está enojado con ellos. No es un Padre pasivo, no es un Padre distante, es un Padre involucrado con su creación y también involucrado con establecer a su Hijo Jesucristo como Rey de las naciones. Y a las naciones no les gusta esa idea, pero el Padre está determinado a hacer eso. Y él puede ver, David puede ver al Padre involucrado. Entonces, primera escena son las naciones revelándose contra Dios. Segunda escena es el Padre respondiendo a la rebelión de las naciones. La tercera escena, los otros tres versículos que siguen. Ahora David puede ver a Jesucristo entrando en escena. ¿Quién es este Rey a quien tanto se le oponen? Y es Jesucristo de Nazaret. Él puede ver al Hijo del Hombre, él puede ver al Hijo de Dios parándose y teniendo una respuesta hacia el deseo del Padre y sus promesas y una respuesta a la rebelión de las naciones. Jesucristo tiene algo que decir. Él es nuestro Esposo, pero él también es un Rey, pero él también es un Juez. Y podemos ver la respuesta de Jesucristo, la cual vamos a disectar versículo por versículo. Es algo tremendo. Jesucristo se para como un Esposo que está celoso por su pueblo y su Iglesia. Jesucristo se levanta como un Juez que va a hacer guerra contra todo lo que obstaculiza el amor. Y Jesucristo se levanta como el Rey escogido por el Padre. Y vemos una metodología que Jesucristo tiene para desechar toda esta rebelión de las naciones. Y la última, la cuarta escena, los últimos tres versículos podemos ver la respuesta de David. Él se voltea escribiendo hacia las naciones. Y se voltea escribiéndonos a nosotros en este año 2020, a la iglesia, a ti y a mí. Y nos dice proféticamente, hey, cuando vean que las naciones se rebelan contra Dios, y ven que el Padre empieza a moverse en juicios, y ven que Jesucristo empieza a movilizar la gran cosecha, o un gran movimiento de misiones, que lo vamos a ver después. Cuando estas tres cosas están pasando al mismo tiempo, David dice, tienen que responder en estas tres formas. Y él habla de besar al hijo, de servirle, y de postrarnos con temor y con gozo. Entonces, este Salmo capítulo 2 es un Salmo que quieres aprender, es un Salmo en el cual quieres meditar, es un Salmo que es tremendo y nos da estabilidad en nuestros tiempos, en nuestra generación, en donde todas las cosas están siendo sacudidas. Es un Salmo que nos va a dar estabilidad en el conocimiento de Dios, no en especulaciones, ni en opiniones de gente, ni en teologías para pelear unos con otros. Nos va a dar estabilidad en el conocimiento del corazón de Dios. Así que estoy muy animado de poder empezar este curso contigo y con todos nuestros invitados que van a estar siendo parte de esto. Así que toma tu buen café, toma tu buena Biblia, tu buen libro de apuntes y vamos a comenzar este curso increíble llamado Salmo capítulo 2, la respuesta de nuestro Dios, nuestro Padre a la rebelión de las naciones.